Buenas a todos jugones, bienvenidos a Rayman, hoy me acompaña Luna por fin Hola Y bueno, nos tocaba el segundo... aquí el tercero ya nos tocaba Fiesta de los muertos Dios, un insulto tío Tome las fiestas de tus muertos Horrible Ray Vale, si tengo esto ¿Cómo se llama? Podrido y estropeado Si tío, a mi mejor Vamos sobre salchichas Empezamos Eh, un noob, colega Ah, esta no es mi ¿Habrá algo más? No Bien ¿Llegas? Adiós, compañero Voy a empezar a introducir Ah, vale, hay que cambiar de tamaño, en serio Eh, ¿Cómo? Ah, vale Ah, eso no es mi No, 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 no No voy a poder saltar esto, tío Innormal Eh, me he quedado cortado Oh, tío Me he quedado abajo, tío ¿En serio? Un momento Adiós Adiós Dios, un diminuto es más grande que nosotros Adiós Hasta luego No, no, no No, no, no No, no, no Tío, pero Vamos Va tan rápido Queda De hecho, me he ido a la西ей a ver lol a ver el café cuando quieras y yo se va super para adelante a ver no me he dado cuenta de que no me ha hecho otra vez a hacerlo a la doble te he visto a ti y dicho no pasa eh a que nos salís fuera no no que estamos fuera no nos hemos vuelto tío pero odio ser chiquitilla ahora oh como era oh corre corre no recuérdame como un héroe no 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 joder que mierda tío que río de golpe pierde pechada de velocidad y ahora ah 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 no pasa nada te voy a decir te voy a decir te usa como trampolín pero al final no ha hecho falta no 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 pero si te metes tu me metes a mi después asi que no no vale tu también lo has visto vale esperate vale jajajajajajaja espera voy a tirarme de cabeza contra el suelo será lo mas inteligente que hay hay pinches mortales poder sobrevivir a ello Ah, hostia, que guay, tío. Si vas para aquí, no te comes tanto sueltito, que tío, ahora, vale, toca, aquí, vámonos, mierda, recuerda que me ven como mierda, ay, coge y sube un corazón, vale, que va a ser chiquito y ya es todo lo mía, vale, espérate, ponte ahí, ponte ahí, espérate ahí abajo, ah, no está muy difícil, entonces, me he llegado hasta aquí, a base de ensayo y error, y puedes ver que he errado más de lo que debería, ah, y ya, ahhh, le muestra el plan de subir, espérate, meto pa'ca, creo que hay algo, a ver, a ver, a ver, y ya, ahora, pa' arriba, ah, ah, va a cavar, 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 Venga, muerto. Hostia, mira ahí, ahí hay un corazón. Ahhhh, me ha dejado atrás. No, ni que había un chico. Toca eso, toca eso. Muerto. Me he matado. Ah, suerte, suerte, suerte. No, recuérdame como un héroe. Voy para allá. Ahí hay un hueco para meterte, ¿eh? No se. Y ahora la manzana podría. Joder. Joder. Hay que... Hay que pillarlo bien, ¿eh? Qué mala pena, da igual. ¿Qué dices, loco? Esto se coge. Pues nada, no se coge. Joder. Vamos a estar aquí más tiempo del vídeo. Pues toma. Pues toma. Mira, puede ser como lo hace. No se. Bueno, espera. Aquí no hay ni nada. Buah. Bueno, mira. Vea. Han pasado Loom. No lo se. Esto no es un boquete. Mira, ehhh. Instinto de caza de suelos. ¿Qué hay? Vámonos. Como que te escupes ya. Ay, mierda, mierda, caerlo. Joder. No, de igual con el que bote. Ya llegas. Ha faltado el rey, tío. Que te he puesto que era lo de... No, es que no llegamos. Al posilente. No da igual, eh. Pues encima nos llegamos a las 6-10, tío. 18. Ha fallado todo, eh. Ya teníamos desde 5 años. Si, si. Que me he sacrificado por el equipo. El amigo de los diminutos. Podría... Trescata de estrellas. Un nivel del pollo. Sabes es quien pueda. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los retos? Élwiadido el살esis del poder, ya no es. Un pedazo sancionida. Me habla. No, entonces, ¿que Sport? Verás tú. El gaps between Chain. No tendrías que quedar al cuerpo. muy bien, es de como en esto concentracion niño, concentracion si te ponemos mano a mi nivel no, venga, nos consigue no, hijo de puta si pero el codo por ahí venga, espérale venga, que llega a 300 jajajajajaj por uno, es decir es como, te ha vuelto como, una, una Nikra Jajaja, eres tan inutil que ni llena Se lo puedo tocar con los dedos Si, porque llevo un casco de calavera Si, si Vámonos Si, lo que tienen Más de calavera Si, tío Hola, hola ¿Sabes que me he acordado? Acordado, eh En chino Del... ¿Qué vamos? Del... Del... Luzero de Alba este que había en... Si, si No se que me ha pasado El Luzero de Alba del... De Island Si Otra vez son un pollo Como de los niveles del pollo, tío Eh, vale La tuya en pollo hasta mola, tío Si, no se que entiendo la que vas feliz Venga, pasa Ay Coño Buena Yo soy el idiota que... Ah, no ha llegado, tío A ver Vete otra, vete otra Vete 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 Eh ¿Quién lo ha pegado aquí? Vete Tío Tío Estaba pegando que le dieras Ah, ostia ¿Dónde? Bueno Me he caído por el hueco, pucha Puta, puta ranada de dos, ¿no? Gracias por el impulso No lo monté Pero... ¡Ah, tío! ¡Mente a potas! Si no, no... no cuenta que no puedo encontrar los lumpeos aquí ¿Me encontrará? Joder, no sé ¡Vete! Yo me voy a p*** Vale, ahora... eso Vale Léelo Me he arrastrado con la cámara hoy que yo estoy fanando No, pues nada, no llevamos de miedo, ¿no? ¿Eh? Eh... Pero es que... ¿Habéis visto? A veces no lo detecta bien Y nos molimos los dos Somos especiales No sé Joder Joder Pfff Vale, vale Vale, vale Vale, bien Me he vencado de ti Uy ¿Al diminuto se puede llegar? A ver, a soltotur ya viene Sí, llegué arriba Pero hay que volver Espérate... ¿Has de otro pelín conmigo? No, no se puede de verdad Tiene que estar contra el pelín Jajaja Como lo intenta, claro Vamos a hacerlo bien ahora Venga No, hay que... Para coger eso hay que hacer... Lo de lo de aquí Y ahora... Muy bien Lo pego ya este Y ahora... Lo pego... Otro No Adiós Adiós ¿En serio? ¿Te has derrapado? ¿En serio? Sabe el balance bajo tío Aquí, aquí, aquí Bien, bien, no igual Soy especial Espérate, no, no, no Ahora sí, por el cuirito otra vez ¿Pero vamos o qué? Venga, vale Ya sube Nunca ¿No te Wantes? ¿No? ¿No? No, 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 no ¿Me llame? ¿No? Madre, ¿qué ha pasado? Bien. ¿Cómo va a gastar un corazón? Bailure. Y yo, activa eso. Dios. Uy, salve de tus. Yo ya estoy muerto. Ah, venga. Eh, se ha llevado, se ha llevado, se ha llevado. Eh. Ha bozado. La cara, ha bozado y se ha ido para arriba. Vale. Si, si. Ahora. Vale. ¿Viste? Ahí empiezo a salir para arriba. Vale, la otra, venga. Vale. 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 Adiós compañero. Vale. Vale. Vale, vale. 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 Sando de fuerte, tío, verdad. Tío allá. En fin, tapa eso, haces como yo, sin morirte, eh, y pasa eso. Me tiro de cabeza a la lava y pasa esto. Claro. Como vídeo. Y me cruzo. Pero... Pero que le estoy dando, te lo juro. Esto va, eh. Me falta colgado. Me he salvado, pero vamos, por la gracia de este niño. ¡Volta! 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 ¡No pasa nada! ¡Ahora! ¡Denigrante! Hacemos como antes, ¿no? ¡Ahora! Pues nada, está bien. Eh, bueno, se abriré tú. Bien. Inicia. Te lo mató, ¿no? Y no hemos llegado a lo que suelto. Si, pues te has hecho 300 huts y te has hecho 200 y pico, son 500. Mira, 577. Ahora va. Inicia, nos ha dado pena. Lo podemos dejar en 700. Por que te esfuerzo. Entonces ve que le pasa. A ver que pasa de una pantalla a otra vez a un tirón. Y ahora esto de pinchitos, tío. Cómo tocaban los niveles. Enhorabuena Jesús de 21. Ha alcanzado en el 6 de la rocina. Se han mirado. No voy a ver. Está bien. Esto es lo mismo. Bueno, se suene que las invasiones son para hacer la verdad de un tirón. Una serpiente en la tarta. Hay una serpiente en mi tarta. ¿Lo he visto, tío? Ahí y ya va bien. Tengo que mirar que pasa. Sabro. Levy. Ahora hay que esperarse a que baje. Bueno, adiós, compañero. Un placer haberte anunciado y os dejo baño. Ah. Uy. Bueno. Vamos. Encantadísimo. Ah. Tú, tú, tú. ¿Qué me ha quedado, tío? Joder. Hostia, vale. Bueno, venga, espera. Toma. No, no. Ha sido un 2x1. Me has metido en el viaje. Me has tirado. No, eh. Remate. El fin justificó los medios. Sí, ¿no? Como tenés un compañero con tal de conseguir a un señor con muchas ali. Como una señora con muchas ali. ¿Qué te puede estar? Que ahora va adentro nomás. Su puta madre. Va a pasar un ki. No vuelva a crecer. Hostia, tú saltas más, ¿no? No. Si no, a ver. Pega. No, no, no. A ver. Enfome todo el parido. No. Ah, super. ¿Se voy a cargar para arriba? Vale. Tío. A ver, salta. No. No, no. No, no. Qué miedo ha pasado. Uy. Ostia. Mucha lucha. Que miedo ha pasado. A ver, hay que ser. Seguramente habrá que ir haciendo así, ¿no? Ah, vale. Ah, estoy corriendo. Es verdad que aquí... Se me olvida que se puede hacer eso. Lo que tiene que te... Eso es, vamos, quito el fuego. Ok, dale agua en ti. Para el siguiente árbitro calibraremos el mando de lumen. Dios mío, nos apuñelearon. Aquí te espero. Quiero que ibas a fallar otra vez tres veces seguidas, tío. Me quedó otro algo. Seguro. Espera, un momento. Ahora. Hasta luego. Atrevesa la pared. Ay, que me tenga así. Vamos a ir aquí. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Jodido, eh. Uy. Ya, me ha reposumbre, tío. No sé. A ver. Oh. ¿Lol? Vamos a ir. Hemos derrapado los dos de la misma manera. En serio. Dios mío. Somos. Somos especiales. Venga. Hasta lo que. Pero. A veces no planea. Dice. Intenta. No. No traicionar. Por el papa. Oye, ¿pero que no sube? A mí me habéis que no haces eso. Oh. Ahora va. Seguía subiendo y había un millón de lums. Ojalá. No veas. Está apañado en la vida. A ver. A ver. No, no, no. Eh. Buena. Es que hay que hacerlo desde ahí. Pero no hay que hacerlo desde ahí. No hay que hacerlo desde ahí. No hay que hacerlo desde ahí. Es que es muy bueno cuando ya vas . . . . uh- . . . Man, es que chiquitillas es difícil, tío. ¿En serio? Eh- . . . Eh- . . . Te voy a hacer rápido. No tenéis que hacerlo justo, eh- . . . Eh- . . . A ver. Otro? Tres, la un. Jajajaja. Eh- . . . . . . . . . Eh- . . . . Vale, venga, adiós. ¡Hostia! Nada, se me ha ido. Espera. ¿Pero por qué? ¡Uy! Es que le he dado por cojones cuando atacas, tío. ¿No voy a ir con esto también? A ver, a ver. No. Calculate, venga. Vamos. Vás. ¡Bueno, ahí! ¡Kongo! ¡Joder, tío! Sí, sí. Muy bien. Agá, apérate. Ahora volverá. A ver, lo voy a intentar. Vamos. Si te va a repetir. Nada, tampoco podemos ir muy rápido si no vamos a pasar eso. ¡Joder! Como loma palma, después de cogerlo... ¡No, bueno! ¡Qué combo! Me dio un retrasito. ¡Uy! No he tardado mucho, bueno. 3, 2, 1... Y voy a ir de abajo. ¡Venga, corre! Separados por un muro de pinches. Me he quedado mirando hasta a ti, tío. ¡Eh! ¡Buena esa! ¡Ugh! ¡Haga yo dos pájaré! Vale. Pero es que... Era todo tan... No hay nada. Ahora tengo que ir para allá de cabeza. No. No me he comido. Joder, Dios. Joder, mierda, tío. Me hace que a veces me he pegado y así vamos contigo. Y... Bueno, mira, de ver. Joder, tío. Cómo te pinchas una vez que va. Oye, 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 que cómo me han hecho. Acura así, tío. Joder, vayas te tiene a este tío con las narices. Qué hechiza las narices, tío. De toda la vida, ¿no? ¿Cómo? Mira que no hace a quien tú sabes y no veas. Se puede... Le petó una vena, igual. Ah, mierda, tío. Te quiero que no te arrastre la cámara. Ah, no, tío. ¿Y qué dejas? No, 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 no. Y siempre pasa lo mismo. Hola, mira. ¿Te gusta cómo te lo toco? Mira. Ay. ¿Cómo tienes el tío? Ahora, otra vez, se quedará pillado en un borde. Ah, no. Un saludo. Mira, pues vamos a ir cortando aquí. No, ya va. Justo. Sí. Venga. Como si no sé quién ha cogido los nubes, macho. Sí. Cómo es verdad que no ha sido el que se ha puesto ahí para poder revivirte. Y ahí, bueno. Yo hago mi trabajo. ¿Por qué Ramón pega así, tío? ¿Cómo no me pides? Sí. Vale. Te espero que él se cubre con la cabeza. Guau, guau. Pero me llevas casco. Como tienes yermo, pues. What? Un momento. Eh, no olvides. Sí. Bueno. Y terminamos aquí. Y el siguiente episodio empezamos por el personaje, ¿no? Sí. Sí. Nos queda... O hacemos personaje ya y después... Nada, ya para el siguiente. Empezamos por el personaje. Sí. 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 Muchísimas gracias por pasar por este capítulo. No tiene... No tiene redes sociales. No tiene canal. Tiene vida social. En sí. Yo... Soy informático sin redes informáticas. Y en el anticristo, colega. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Espero que dejéis un like para que vuelva. Que el cabrón no ve como cobra. Vale, hombre. La calidad se paga, tío. El caché, el caché. Sí. Bueno. Muchísimas gracias y... Adiós. Adiós.